¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vivir, vivir, la, 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 la! Voy a venir, voy a gozar ¡Vivir, vivir, la, 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 la! A veces llega la lluvia para curar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Y así es la vida, hay que vivirla ¡Vamos, Vicente! ¡Arriba esas palmas! ¡Vivir, vivir, la, 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 la! Voy a reír, voy a gozar ¡Vivir, vivir, la, 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 la! ¡Vivir, vivir, la, la, la! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Y así es la vida, hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, 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 la, 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 la Con el tema, Vivir mi vida, se presentó ¡Dani! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!